En el campus agroalimentario de Arcaute disponemos de un rebaño de raza lacha, en torno a 120 abejas adultas y 45 corderas. Entonces, el sistema que llevamos es muy parecido a lo que puede tener un rebaño comercial de raza lacha, que es de un parto al año y el sistema de alimentación se basa en los forrajes y suplementación con el pienso y en la medida que la climatología lo permite, sacamos a pastorear. Y con el proyecto Light Reship, lo que nos ha permitido es hacer una evaluación de la huella de carbono que tiene este rebaño, que es de 3,01 kilogramos de CO2, equivalente a kilogramos de leche. Uno de los objetivos de la línea de nutrición animal es encontrar alternativas a insumos externos, como puede ser la harina de soja y el aceite de palma. Una de las estrategias que estamos valorando es la utilización de oleaginosas, como puede ser la colza, el girasol, etc. Entonces, el proceso consiste en prensar en frío estas semillas, obteniendo por un lado un aceite de alta calidad que lo podemos destinar a consumo humano y por otro lado un coproducto sólido que es rico en proteína y grasa y por lo tanto en energía. Y en ese sentido lo que hemos llegado a conseguir, al menos en el caso del vino de leche, es una sustitución completa de tanto la harina de soja como el aceite de palma. En nuestro rebaño hemos observado que el consumo de pienso elaborado con torta de oleaginosa comparado con el pienso tradicional no disminuye, tampoco disminuye la producción de leche por parte de las ovejas. También hemos visto como ventajas en el uso de la torta de oleaginosa que el perfil de ácidos grasos de la leche es más saludable debido a que son ácidos grasos más insaturados. Hemos podido estimar también que el coste de producción de este pienso es menor que uno tradicional y que disminuye también la emisión de metano por parte de las ovejas en un 15 o un 25%. En el mercado existen diferentes aditivos que permiten reducir las emisiones de metano. Trabajando con estos aditivos nosotros hemos podido constatar unas reducciones de metano que oscilan entre un 10 y un 20%. Además, también trabajamos con sus proyectos de la industria agroalimentaria como puede ser el pozo de café, Responde Uva, alcanzando unas reducciones de las emisiones de metano similares. De diferentes ensayos hemos podido probar que se puede incluir el guirchar y pozos de café en el pienso sin que se vea afectado el comportamiento de los animales ni la producción de leche. También hemos podido comprobar que disminuye la emisión de metano por parte de las ovejas en un 15 o 20%. En los sistemas pastorales es importante gestionar o planificar el pastoreo de los animales para optimizar la oferta de la hierba o el crecimiento de la misma a lo largo del año y las necesidades de los animales y el pasto que van a consumir en estas condiciones. Para ello lo que se hace es dividir las parcelas en trozos más pequeños, meter cargas ganaderas puntuales altas en tiempos cortos y dar un tiempo suficiente a esas parcelas para que se recupere tanto la vegetación como el suelo después de la perturbación animal. Con todo esto lo que conseguimos es mejorar la producción y la calidad de la hierba y además se consigue incrementar la capacidad de retención de agua del suelo, mejorar la fijación de carbono y también incrementar la biodiversidad, tanto vegetal como del suelo. Como veis este tipo de manejo de pastoreo lo que permite es regenerar estos ecosistemas pastorales. Con la combinación del uso de tortas de oleaginosas en la formulación de los piensos y el uso de aditivos, vemos que además de mantener los niveles productivos e incluso reducir un poco los costes de producción, contribuye a que reduzca la huella de carbono en conjunto en torno a un 15%. Si le añadimos que hacemos un pastoreo regenerativo, esto aumenta de manera significativa la fijación de carbono en el suelo, de manera que hacemos que el sistema sea más sostenible y mitigar gases de efecto invernadero. Y bueno, creemos que estas innovaciones pueden ser también transferibles a rebaños comerciales, de manera que hagamos en su conjunto un sistema más sostenible. ¡Gracias!